¿Por qué te la quites, marica? ¿Qué decía eso? Yo es puro ahí, la verga ¿La quitaste? ¿Por qué te quité la kill? Ok O sea, no me dio un poco de tiro, hombre Igual ya estoy acostumbrado, hombre Puede dañar lo que ya está dañado No ¡No, no! ¡Suscríbete! No hay nada ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Y no hay nada! No hay nada Gracias.